Un hombre quien supuestamente integraba una violenta banda que se dedicó a realizar asaltos estarán en prisión según la sentencia del Tribunal Penal de Pérez Celedón. El condenado es de apellido Ureña. Se le impuso la pena de 28 años de prisión por delitos de asociación ilícita, robo agravado y privación de libertad agravada. En apariencia, esta estructura criminal actuaba desde junio de 2016, cometiendo violentos asaltos a viviendas y comercios en lugares como Buenos Aires de Punta Arenas, Quepos y San Isidro del General. Al parecer, el imputado junto a otros sujetos ingresaban a los lugares fuertemente armados y utilizando pasamontañas para evitar ser identificados. Aparentemente, los ahora sentenciados ingresaban a los inmuebles durante la noche y la madrugada, amenazaban a las víctimas, las encerraban en alguno de los aposentos y las mantenían retenidas por varias horas. A los hombres se les relaciona con al menos 15 asaltos en los cuales lograron sustraer dinero en efectivo, joyas, electrodomésticos, línea blanca, entre otros artículos de valor.